¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con The Binding of Isaac y vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Podríamos hacernos un Judas hacia abajo, que me hace falta. Blue Baby hacia abajo también, pero quiero completarlo entero. Blue Baby es de esos personajes que, sinceramente, lo juegas una vez para completar tus objetivos y ya. ¡Headdown! ¡Perfecto! ¡Gracias! Empezamos muy bien. Vamos a hacer la ruta hacia abajo, ¿vale? Vale. Empezamos bien. A ver, vamos a empezar con la masita de galletas. No está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. La Zara tiene una característica especial y es que puede resucitar una vez por piso. A cambio de que en el siguiente piso aparezca con uno menos de vida o algo así. O que cada vez que resucite, resucita con uno menos de vida. No lo sé. Mira, esto me lo llevo. Voy a curarme con ese corazón que ha aparecido. ¿Y por qué me llevo esto? Vale, vamos a ir hacia abajo, así que podemos hacer pactos con el diablo. ¿Por qué me llevo esto? Porque las pastillas de Health Down, cuando no tienes vida suficiente para que te quiten, se convierte en Health Up. Entonces, si hacemos pactos, pues podemos hacer magia ahí. Este objeto algún día lo tendremos que pillar. Encima por 10, por precio de 10, no está mal. Pero ahora mismo, pues no puedo. Eso es un jarrón donde puedes guardar vida. Contenedores de vida. Es como las botellas de... Las botellas de Zelda. Las botellas que llevaba Link. Básicamente es eso. Exactamente lo mismo. ¡Mana mía! ¿Alguno más? Venga, dan un disparo a tomate de esos. Y que se maten entre ellas. No ha habido disparo a tomate. Lo bueno que tiene este personaje es que como resucita en cada piso, puedes hacer un poquito de magia con eso. Había un personaje que se desbloquea y... Y... Lazaro no muere. Pero la cosa es que ya lo tenemos desbloqueado. Así que ya no nos importa si... Ya no nos importa si Lazaro muere en una partida. Vale, Catonine Tales. Vamos a hacer una cosita. Ahora mismo estamos un poco doloridos. No pasa nada. Ahora mismo no merece la pena meterse en la ruta secreta. Por cómo vamos en el juego. Y... Ok. Por cómo vamos en el juego. Y porque tenemos muy poquitos objetos ahora mismo. Tanto en partida como en el desarrollo de la historia. Este objeto os sorprenderá, pero es bastante útil si sabéis utilizarlo bien. Bueno, tiene que venir el chatarrero, no falla. El de todos los fines de semana. Porque yo, por ejemplo, si dono... Si dono vida justo antes de recibir daño... Como tienes frames de invulnerabilidad... Aguantas un rato sin que te hagan nada. Hay una moneda. Quiero una llave. ¡Uf! Esta sola es peligrosa. Me sorprende que no haya una sola llave. Vale, estos enemigos me parecen bastante peligrosos. Y son los básicos, ¿eh? Los que están en llamas ya un poquito peligrosos... No, me parecen demasiado peligrosos. Hay una mecánica que podéis hacer con este personaje. Y es que cuando él resucita, a diferencia de otros personajes... Cuando él resucita, resucita en la misma sala. Entonces podéis aprovechar esa mecánica. ¡Adiós! Vamos a ver si conseguimos uno más de vida. Primero vamos a entrar aquí a ver si hubiera algo. Esto lo bueno es que como están los enemigos encerrados... Puedes ir cargándote tus obstáculos de uno en uno. Y así no se complican. Y como tienes la inteligencia justa para perseguirte... Pues se tienes que perseguir por donde tú le hayas abierto paso. ¿Vale? ¡Uf! Mirad lo que os digo. Yo dono y ahora mismo... Vale que esté con medio corazón. Pero teníamos un poquito de invulnerabilidad... En el caso de que nos fuera a dar el enemigo. Vale, un poquito de cadencia de tiro. Y ahora voy a pillar esto. Y si os fijáis la pastilla de Helldown... Ha pasado a ser Hellzap. No quiero usarla aún... Porque estamos a medio corazón de vida... Y si no encontramos algo de... Algo que nos haga aguantar... Pues no merece la pena. Vale. Vale. Tenemos una llave. ¡Uh! Que nos morimos. Vale. Yo soy sac. Tenemos un saquito que suelta líquido pegajoso. Realmente es una buena sinergia lo que tenemos ahora mismo. Porque tenemos un aliado que suelta sangre... Y tenemos otro que suelta... Material viscoso. Entonces van a tardar más en salir del charco. ¿Veis? A ver qué hay en la librería. Magia. Entonces ahora podemos aprovechar... Usar esto una vez... E irnos. Venga, muérete. Hay que tener cuidado porque le hemos prendido fuego. Y... Uno de los disparos de fuego de este juego... Además de prender fuego... Tiene la posibilidad de que después explote. La siguiente vez que lo quemes. Tenía que haber roto esos fuegos. ¡Ah! El disparo enamoradizo. Ha hecho magia. ¿Veis? Hemos quemado a un enemigo... Y por quemarlo una segunda vez... Explotado. Ninguna recompensa en esta sala. Es raro que no te distorsal a ninguna, ¿eh? Vamos. Qué majos, ¿eh? Gracias por dejarme ahí eso. Justo lo que necesito... Y me lo dejáis apartado... En un sitio en el que no puedo recogerlo. Vale, estos disparan en diagonal. Estos son muy cómodos de... De derrotar. ¡No! Ibas que me ha tenido que hacer telepills... Directamente a la sala del jefe. Ven aquí pegando saltitos. Ahí estamos. A buen sitio así de asaltar. Vale, tenemos un poquito de vida. Voy a llevar los dos. Y ahora muero. Pero resucitamos. Entonces ahora mismo tenemos... Una mejora de daño... Disparos controlados... Cada vez que recibimos daño... Nos sube el daño... Hemos hecho ahí... Una sinergia. Y ahora voy a volver a donde estábamos. Por si acaso voy a romper este fuego que no me fío un pelo de él. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Nos tomamos la pastilla... Y tenemos huijapuardo. Nos va a venir bien. Porque con esto... Aparte de ser un tier sap... Que eso yo no lo sabía... Eh... Nos... 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 Nos hace disparar a través de las piedras. La tienda gratis. No merece la pena absolutamente nada. Health down. Mira, esto es una pastilla de health down... Pero si la usamos en el momento correcto... Se convertirá en health up. Así que vamos a esperar. Podríamos ir a la librería y sacar dos más de... De vida. Que nos pilla de camino. A dos monedas más. Vale. ¿Vos ras hemos hecho con este? Sí, la tenemos hecha. Y nos vamos. ¿Podríamos recoger el otro corazón? Con el how to jump y todas estas cosas. Eh... Sí. ¿Lo voy a hacer? No. Vamos. Cuidado con ese que explota. O no explota porque ha muerto congelado. Lo bueno es que si los enemigos mueren congelados... Te libras de la mayoría de esos efectos. No vemos la vida de los enemigos, pero más o menos... La... Bueno, la vida de los enemigos. No vemos nuestra vida, pero más o menos sí que tengo controlado lo que llevamos. Ahora mismo tenemos... Un corazón vacío. No. Dos corazones vacíos y uno azul. Ya tenemos uno rojo y uno azul. Y un hueco para otro corazón. Es posible. Creo que tengo... Incluso... Tengo dos corazones rojos. O dos corazones azules. Vamos. Saca la cabecita. Lo bueno es que estos enemigos, al no tener cobertura, los puedo disparar a través de las piedras. Y nos libramos de ellos antes. Vale, dos rojos y dos azules creo que tengo ahora mismo. No me merece la pena intentarlo. ¿Por qué me tiene que sonar el teléfono ahora todo de golpe? No tiene otro momento a lo largo del día de sonar. No, tiene que sonar justo cuando estoy grabando. Es que no falla, eh. Ahí. Bueno, nos subimos el daño si me haces daño a mí. Por cierto, el control a la hora de disparar no es un ángulo de ocho direcciones. Antiguamente los joysticks te permitían moverte en ocho direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha y las diagonales. Este juego, no sé si es que le han hecho algo especial con Repentance. Pero ahora se mueve muchísimo mejor. Y hay un objeto, por ejemplo, que se llama joystick, que puede disparar en 360 grados. Buena. 360 grados. Y es verdad. Antigravity. Ya lo he pillado alguna vez, así que no me hace falta pillarlo. No me gusta. Bueno, ahora que lo pienso. Gracias. Antigravity con esto debería funcionar. Vamos a probarlo. Sí. Es una mejora de cadencia de tiro y como podemos controlar los disparos en el aire, pues no me dé ese mal efecto. Uh. En Drowsy no es una mala pastilla, pero para ahora no. A Drowsy ralentiza todo. Bueno, no se van a dar una bola de vendas porque estamos usando el libro de las revelaciones. Es una obligación con ese libro. Si utilizas el libro de las revelaciones te van a salir jinetes y te van a dar bolas de vendas o... o cubos de carne. Son exactamente iguales. Realmente son skins uno del otro. Vale, ¿qué tenemos? Voy a utilizar esto. Voy a pillar esto. Tenemos uno de vida. Ahora tenemos dos. Volvemos a tener uno. Voy a usarlo. Ya lo utilizo el Void. Volamos. Somos puras bestias ahora mismo. ¡Bueno! Claro, Antigravity. Antigravity afecta también. No, no es Antigravity. Es el Ojo del Ocultismo. Lo que hace esto. Ahora que tengo auto apuntado, no sé por qué es. Baby Bender. Es una de esas runes. El altar de sacrificio ese lo que hace es que tus disparos... O sea, que puedas sacrificar hasta dos aliados a la vez. Te permite sacrificar hasta dos aliados a la vez. Y si los sacrificas, te dan dos objetos. Vamos a entrar de nuevo sin disparar. Para llevarnos... Estar dos pirulillas. Menos rango. Oh, no. Está disparando a lo loco o es cosa mía. O sea, no es que estoy disparando a lo loco, sino que... Cada vez que lo utiliza... Cada vez que dispara, tiene que recorrer... Tiene que ir a la marca que tú has dejado. Va a la marca que tú has dejado, pero... Moviéndose aleatoriamente por otros lados mientras llegue ahí. Vale. Me quedo sin bombas. Ahora tenemos el Void. Tenemos absorbido el libro que hemos... Que hemos pillado. Entonces, cada vez que utilicemos el Void... Generamos... Generamos un corazón azul. Como haría el libro. Vamos. Generamos un corazón como haría el libro. Pero podemos seguir absorbiendo cosas. Void es un muy buen objeto. De hecho, el personaje... Veis que se pone a bailar cada vez que... Cada vez que sale, pero porque... Porque es un objeto que se llama de rango 4. Han puesto como un sistema de calidades... En un mod que tengo... Para diferenciarte los objetos como que son buenos. ¿Vean el maricosas? Bueno. Un consejo. Cuando entréis a las salas amarillas... Siempre llevad las cargas del libro, ¿vale? Porque si no os gusta el objeto... Podéis absorberlo. Entonces yo entro aquí, por ejemplo... El cupón. Me. Type mine. Me gusta, vale. Y voy a absorber el cupón también. Porque con el cupón podemos sacar objetos gratis. De tiendas y de pactos. Uh. Pasar las arritas de aquí. Me lo han marcado. Ahora necesito... Dar un paseíto para ver si conseguimos cargas suficientes para... Para entrar al pacto con el cupón. Hay alguno que seguro que se lo estará pensando el... Oye, ¿por qué se parecen tanto los personajes? Hay muchos personajes que realmente son re-skins de Isaac. Con más estadísticas, con menos, pero que empiezan con un objeto. Es cierto, es cierto que se parecen mucho. Pero hicieron un... Hicieron en este... En esta expansión, en Repentance, hicieron una modificación en la que aparecían versiones alteradas de todos los personajes. Y eso dio mucho juego. Dio muchísimo juego en el sentido de que... Luego los personajes modificados... Son locuras. O sea... Yo qué sé. La versión modificada de Isaac, por ejemplo, no puede llevar más de 8 objetos. Pero, cuando te encuentras un objeto, va parpadeando y va cambiando entre dos objetos distintos. ¿Qué tomamos de tiempo? Bueno, el cubo de carne me lo llevo. Voy a utilizar esto, el Void, para llevarme una carga. Cuando ya no nos hagan falta tener más vida, podemos guardarlo solo para pactos. Es una buena fiesta de colores esto, ¿eh? Ha sido tonto. Creo que el hecho de que el... De que el Brimstone sea de color arcoiris es por el Rainbow Cookie este que se llama. Bueno, no todos nuestros disparos se enamoran. Que sigan saliendo manos si les apetece. Vamos. Yo os invito a que salgáis. Vale. Ah, el efecto de... Disparamos Brimstone cada vez que nos hacemos daño. Y me llevo esto. Esto lo reventamos porque no vamos a dar dinero aquí. No me da tiempo hacerme la bolsa, porque ya llegamos muy tarde. Pero vamos, si nos pasáramos este jefe en nada, que sería el pie de mamá, lo podríamos hacer sin ningún problema. ¿Qué me das? Un corazón azul. Sala con pichitos. Estos siempre son trampas. Son un asco de salas. La carta de fuerza me gusta más. Más que nada porque con la carta de fuerza podemos engañar al diablo, más aún. Con el cupón ya nos va a salir gratis un objeto de pacto. Eso es lo primero. Vamos. Entonces ahora tenemos la opción de a la bolsa o al pacto. Me voy a meter al pacto. La cola de Guppi. Pues mira. Voy a utilizar la carta de fuerza. Me voy a llevar esto. Y ahora utilizo el cupón y me llevo esto. Se nos cierra la bolsa. Es normal. Sé que este objeto nos haría volar, pero me parece que también aplica efecto de miedo. Cofre de estos. Este cofre te puede dar muchos objetos. Te da consumibles, pero... Tiene una probabilidad de que se vuelva a cerrar solo y lo tengas que abrir con otra llave para que te dé más objetos. Hay un momento en el que dejará de abrirse y o te da un objeto o te queda vacío. Por favor, móvil, deja de sonarme. Es lo único que te pido. Deja de sonarme. No voy a utilizar el objeto del Void porque no me hace falta. Ya que estamos full vida. Me gusta la cadencia de tiro que tenemos, eh. Lo que sí nos podemos hacer de camino es Hash. Porque más, no va a ser aburrido. No va a ser aburrido, ya que normalmente con Hash... Hash y... Y Brimstone, que tienes que estar todo el rato cargando, disparando, cargando, disparando... Ya no nos va a hacer falta. Yo muevo la mira una vez y el personaje ya no va a parar de disparar. La corra petrificada ahora mismo me da un poco igual. Esperamos que Baby Bender me da bastante también igual. Baby Bender no os lo dije, pero Baby Bender lo conseguí porque... Tenía Spoon Bender y utilicé la carta de Magician. Entonces, como tienes doble Magician, por decirlo así, doble autoapuntado, desbloqueas Baby Bender. Vale, más cadencia de tiro. Agalad. Destruimos todas las rocas. Es un fastidio porque no me he traído cargas suficientes para el pacto. Pero bueno. Bueno, más rango. No me hace falta. Por suerte no se ha ido pacto. Vamos. Vale. Los más fastidiosos se han muerto al principio. Eso está muy bien. Ábrelo otra vez y puede sacar la cabeza. No voy a usar Void porque me lo quiero guardar para el pacto. Aquí ya sí que debería salir un pacto. Justice. Me lo llevo porque necesitamos llaves con urgencia. Estos bichos, si les va a ir rompiendo la parte de atrás, cada bulto suyo genera monedas. Venga. Vamos al jefe. Vamos. Ya solo me tengo que mover. Voy a estar disparando continuamente hacia él. Vale. Primero el pacto. Mira, podemos hacer lo siguiente. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Ya utilizo esto y consumo los dos. Me he llevado un corazón azul por un lado. He absorbido dos objetos. Y uno te hace una mejora de daño. Y el otro te hace... Te da medio corazón azul. Y daño también. Dame llaves aquí, por favor. Gracias. Two of hearts. No me sirve de nada ahora mismo. Y tenemos Jessmother. Agalath. Mira, Agalath me lo voy a llevar aquí. Y lo voy a usar aquí. Para destruir todo. Esqueleton kill. La llave de los esqueletos. Obesbad. Ahora mismo me merece más la pena esto. Y Agalath la utilizo aquí. Esto lo he utilizado aquí más que nada porque cuando lo utilizas en estas salas, dentro de una de las piedras suele haber un cofre. O sea, un crawl space. Vale. Y ahora me voy a llevar booster pack. Y esto es un regalo. Que me lo voy a llevar para acá. La caja de arañas. No la quiero. Y ahora tenemos la carta del caos. La torre de Hierophant. Esto es de Hierophant. Y me llevo. Temperance. No. The moon. No hay carta de the moon. Aquí útil. Ace of Clubs convertiría todo en bombas. Que no me hace falta. Y me voy a llevar esto. La carta del caos. Vamos a intentar matar a... A caos con esto directamente. Existe una posibilidad de matar a caos directamente. O en shotearlo. Pues ala. Ya podemos movernos. No hay click que disparar. Esa demo Baby Bender si me serviría. Porque tenemos a Sister Magui que dispara. Vale. Y hay que lanzarlo como un shuriken. Hacia adelante. Y se ha muerto. Empty Pesel. Y veis. La carta se queda ahí clavada. Nos vemos hacia abajo. Como he dicho. Porque tengo que derrotar a Satan varias veces aún. Ya que no he desbloqueado el negativo. El único problema. Como tenemos la Polaroid y no el negativo. No podemos seguir avanzando más. Aunque... Aunque quisiéramos. Vamos. Ay, no tengo llaves. Por si ya me da un poco igual aquí. No voy a mentir. Claro, están apareciendo muchos cofres de oro. Porque tenemos la cola de Guppy. Entonces van a aparecer muchas menos llaves. Realmente la llave de esqueleto hubiera sido una muy buena idea. No lo pensé que teníamos la cola de Guppy. Ahora utilizo de débil y la carta. O sea, de débil y el Void. Que eso me dan dos mejoras de daño. Y un corazón y medio de vida. Mira de eso. De repente tenemos 15 de daño con... Con Brimstone. Y esto se acaba aquí porque no ha aparecido en el Void. Es un problema. Este final ya lo hemos visto. Tenemos Broken Ankh. Y aún tenemos que seguir derrotando un poquito, un par de veces más a... A nuestro amigo Santa. Así que... Bueno, el azar hemos completado a Hash. Hemos completado la parte de hacia abajo. Y nos faltarían cositas. Eden, quiero seguir mejorando porque tenemos solo 21 tokens. Y falta mucho hasta que lo hagamos. Así que... Nada, espero que os haya gustado este episodio. Posiblemente el siguiente sea Judas hacia abajo. Y nada, si os ha gustado el episodio, nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.